Contar por la modularidad magnética, ese es el principal punto diferenciador de la nueva gama alta de Motorola, Moto Z. Hoy nosotros analizamos el Moto Z Play, la apuesta más compensada dentro de la línea premium del fabricante. Colocar al Moto Z Play en una gama concreta no es fácil, y tal vez sea esa mal denominada super gama media la que mejor lo englobe, pero vayamos por partes. Si miramos al resto de modelos vemos que el Z Play conserva algo tan particular como esas líneas de diseño clásicas que no se olvidan del metal, del cristal, ni tampoco, de un grosor mínimo que no evita al tener resistencia, salpicaduras y polvo. En diseño es donde Lenovo, sin duda alguna, ha puesto más cuidado. El equipo luce bien, aunque seguramente y por cuestión de sensaciones, igual no termina de convencer a todo el mundo. A pesar de ello, con un marco de aluminio arenado de gran calidad, solo roto por el plástico protector de los puertos y una banda en la parte superior, el acabado es robusto, con cristales Gorilla Glass tanto en la trasera como el frontal. Con unas dimensiones considerables de 156,4 x 76,4 mm, su tamaño está poco optimizado teniendo en cuenta que monta un panel de 5,5 pulgadas, con un marco inferior demasiado grande en el que por cierto encontramos el lector de huellas, el cual funciona muy bien. Al menos, eso sí, sus 7 mm de grosor y un peso de solo 165 gramos compensa un poco todo este tema del diseño. Aunque utilizarlo de forma cómoda con una sola mano, es algo que podemos olvidar desde ya. A nivel de especificaciones, este Moto Z Play cuenta con un panel Full HD de 5,5 pulgadas, Snapdragon 625, GPU Adreno 506, 3 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento ampliables vía microSD y la conectividad clásica como LTE, Wifi 11n, AGPS, GLONASS, Bluetooth 4.0 de bajo consumo, NFC y USB tipo C, aunque, en este caso, hace uso del estándar USB 2.0 para la transferencia de datos. Para completar, tenemos una batería de 3510 mAh y cámaras de 5 megapíxeles f2.2 para la frontal y 16 megapíxeles f2.0 para la trasera o principal. La pantalla es de tipo Super AMOLED y con 5,5 pulgadas ofrece una resolución 1080p. Esta pantalla asegura colores muy vivos, un brillo excepcional y ángulos de visión prácticamente infinitos. Cumple bien en todos los apartados, incluso los que afectan a la nitidez y la temperatura de color. Pasando ya al tema de rendimiento, su Snapdragon 625 ofrece potencia de sobra para el día a día. Como ya hemos visto, en más de una ocasión, las diferencias con chip más potentes son cosas que no todos los usuarios apreciaran en su uso cotidiano. Además, los 3 GB de memoria RAM son más que suficientes para mantener la solvencia a la hora de mover aplicaciones, así como mostrar una experiencia fluida con Android 6.0. Ya en el apartado de sonido tenemos que el volumen del altavoz principal es excelente, un altavoz frontal que ofrece un sonido claro, tanto en llamadas como a la hora de reproducir música, ver vídeos o los sonidos de los diferentes juegos o aplicaciones. Respecto a los micrófonos con 3 micros y un sistema de cancelación de ruido muy efectivo, nuevamente nos encontramos con una experiencia que gustará prácticamente a casi todo el mundo. Hablando de la batería, tema importante en el día a día. La autonomía de este dispositivo es notable, puede llegar a dos días de uso según el uso de cada uno por supuesto, pero esto es algo bastante destacable. El apartado fotográfico de un smartphone por su parte, y como siempre, merece una especial atención. La cámara frontal de este Moto Z Play es correcta, no podemos esperar grandes resultados, pero para algún que otro selfie puntual o uso como videoconferencias, lo cierto es que cumple. Respecto a la trasera, no llega tampoco a la excelencia de otras soluciones del mercado, pero se defiende sin problemas. Con buena luminosidad, las fotografías son de calidad, incluso a nivel de detalle. Todo ello con una muy buena naturalidad en los colores y cambios de tonalidades. En situaciones opuestas, de noche o con poca luz, su rendimiento sí es cierto que palidece un poco más, pero como en la mayoría de terminales. Aún así, logra salvar mejor algunas situaciones complicadas, por lo que merece decirlo. Si recurrimos al flash, como podría ser en fotos de interior, vamos a tener que asumir algunos compromisos, como fondos oscurecidos para resaltar el primer plano. Lo cierto es que, a pesar de todo ello, el resultado nos parece natural y bastante aceptable. Claro que es su Moto Mod, y en particular este de Hasselbat que hemos podido probar, donde está la parte principal del atractivo de este smartphone. Con este Moto Mod que hemos usado conjuntamente, las capacidades fotográficas aumentan. No solo con un sensor que es capaz de recoger mucho más luz, sino también con la inclusión de un flash tipo Xeon y un zoom óptico de 10 aumentos. Lo que permite que las fotografías mejoren, aunque a veces, también tenemos que decir, que algunas muestras chocan con la calidad que se le presupone el accesorio respecto a la cámara principal de este Moto Z Play. Por tanto, aunque resulta interesante, la principal cuestión que muchos se harán es si merece pagar los 249 euros que cuesta este Moto Mod. Y es que, a pesar de esa mejoría que ya hemos comentado, si vemos lo que abulta y cómo cambia la experiencia a la hora de usar el smartphone, puede que no a todos les compense su adquisición. Lo que no significa que el tema de los Moto Mod en general sea un error, solo que, no siempre, su utilidad es interesante para la gran mayoría de usuarios. Para finalizar, tenemos Moto UI, la interfaz de usuario usada por Lenovo. Esta es, o mejor dicho, respeta al máximo la experiencia de Android puro de Google. Tanto la interfaz como transiciones y resto de elementos respetan muy bien a Android 6.0, siendo idéntica a la de terminales by Google. Si es verdad que hay algunos elementos, algunos toques muy de Motorola, como por ejemplo los gestos o algún que otro icono, pero lo cierto es que son los que menos. En resumen, el Moto Z Play nos deja un buen sabor de boca. Está bien construido y los materiales son de calidad. Lo más negativo, en su apartado estético, es que a pesar de un grosor mínimo, sus dimensiones resultan grandes y poco cómodas. Por lo demás, a nivel de hardware ofrece un buen rendimiento en todos los sentidos, desde potencia hasta cámaras, autonomía y sonido, convirtiéndolo así en una de las mejores opciones por su rango de precio. De todos modos, sois vosotros los que debéis elegir y valorar si os interesa o no.